Luis Di Salvo, un enorme periodista deportivo, es el periodista deportivo, al margen de mi afecto por él, es el periodista deportivo que más libros ha escrito sobre deportes. Y entonces lo tenemos un ratito para estar con nosotros, junto a Diego Carbone, que te está saludando, mi querido Alfredo. Un abrazo, Alfredo, un gusto tenerte con nosotros en el programa. Bueno, te agradezco infinitamente yo, Diego, y le agradezco también las palabras que dijo Julio, que somos grandes amigos. Y merece tenerlo de amigo, Julito, es un gran tipo. Es un gran tipo, y yo lo conozco desde cuando era director de Canal 9, te estoy hablando del año 1966. Yo lo conozco desde el año 60, cuando pusimos en el aire el noticiero de Canal 13. Claro, sí, claro. La mayoría de nuestros oyentes estarán diciendo... Sí, no habíamos nacido. Existía ese tiempo, existía ese tiempo. Bueno, pero cuando uno ocupa bien el tiempo, existió ese tiempo. Valga la redundancia, ¿no? Bueno, cerramos. Yo me propuse escribir y empecé el primer libro con Amadeo Carrizo, en 1992. Está nombrando a Amadeo Carrizo. Siempre, por supuesto, está el juego, quién fue el mejor arquero de todos los tiempos. Y algunos hablarán de él, o de Filiol, o de un tercero, o de un cuarto. Pero Carrizo tuvo características muy especiales. Estamos hablando de una década. Perdónenos, chicos, que ustedes no habían nacido. Pero fue el primer arquero que jugaba al fútbol, ¿no es cierto? Y fue modelo masculino, además. Sí, con ante armas, sí, tenés razón. Bueno, mira, Amadeo, yo lo que me sorprendió... Yo escribí dos libros de él. Uno, la biografía de Amadeo, que tiene 631 páginas. Y el otro, el arte de atajar, donde cuenta todos los secretos que él advirtió en el área. ¿No es cierto? Bueno, una de las cosas que más me llamó la atención era su gran manejo que tenía del balón. Inclusive hay una foto en el libro de la biografía de él. En la cancha de Boca hay 5 jugadores marcándolo y él en la mitad de la cancha, gambeteando. Bueno, realmente me sorprendió por la anticipación, ¿no es cierto? Que tú, yo te estoy hablando de esto en el año 52, 53. Muy bien, pero fue el primero que hacía, lucía la posibilidad de jugar. Y entonces el arquero hasta ese tiempo tomaba la pelota en sus manos, le daba un puntazo a la mitad de la cancha. Él miraba, hacía una lectura, si buscara un lateral, si encontrarlo con un marcador central, si ver un delantero sin marca, jugaba. Fue el primero en la historia del fútbol. Y vos que sabes tanto de historia, me vas a dar la razón. No, no, totalmente. Vos sabés que yo le hice varias notas a Luis Cubilla y me dijo que hizo 16 goles porque Amadeo la sacaba del arco y se la ponía en el pecho. Hoy pareciera que estamos haciendo la venta de una manera de jugar distinta. Hoy estamos acostumbrados porque hoy ya los arqueros participan activamente del movimiento táctico del equipo. Ya no hay más tomar la pelota y darle un puntazo, sino buscar a un lateral, buscar a un mediocampista, ubicar alguna zona con un delantero. No que ocasionalmente esté en ese lugar, sino que se haya trabajado durante la semana, cuando la toma el arquero, donde está fulano, donde se pone el win izquierdo, donde el win derecho, donde el centro delantero. En aquel tiempo era todo un asombro, ¿no? Y quién fue el pionero de eso, Gatti, que salió un día gambeteando hasta mitad de cancha, se la dejó al compañero que hizo la otra mitad de cancha e hizo el gol. Bueno, Amadeo siempre sorprendía en todos los partidos. Por empezar salía del vestuario y tenía que ir a saludar una tribuna de mujeres famosas en River, en el Monumental, donde había dos mil, tres mil mujeres, donde él tenía que hacer, tirarles un beso a todas ellas. El galán de la telenovela era. Sí, y vos sabés que me decía siempre Amadeo, que nos reíamos mucho, que me decía, yo no le digo a Roma que no es buen arquero. Yo sabés lo que le digo a Roma, que yo tengo más pinta que él. Dice, es lo peor que le podía decir a Roma. Tengo más pinta y más mina. Sí. Ahora, es muy bueno ese recuerdo porque nos ayuda a demostrar qué forma distinta de vida que existe. Ese lugar al que se acercaba Carrizo existía en todas las canchas. Era como un cubil donde se amontonaban las mujeres, era tribuna de mujeres. Era imposible que una mujer estuviera en la tribuna popular. No difícil, imposible. Esto los jóvenes de hoy no lo podrán creer, pero es así. Y vos sabés, Julio y Diego, que Amadeo me decía que siempre él al técnico que más respetó en su vida fue a Renato Cesarini, ¿no? Y dice que se cansó de pedirle que le permitiera patear los tiros libres a Amadeo. Y Renato le decía, el sano Cesarini le decía, pero vos estás loco. Dice, yo con la delantera que tengo te voy a hacer patear a vos un tiro libre. ¿Pero qué quiere que me maten? A ver si me ayuda... Y dice, y nunca me dejó patear un tiro libre. Dice, yo en los entrenamientos los metí a todos los tiros libres. A ver si me ayuda el golpe de memoria. Vernaza, Prado, Walter Gómez, Labruna y Lustó. Sí, esa era la máquina. Esa era la máquina. Cinco delanteros era el momento en que el fútbol jugaba. Un arquero, dos backs, se los llamaba así. Tres volantes en la mitad de la cancha y cinco delanteros. De los cuales uno, habitualmente era el ocho, se retrasaba un poco. Mirá lo que me estoy acordando. Y el Pipo Rossi de cinco en el medio de la cancha. Y se lo llamaba el peón de brega. Claro, y el... Pedernera era el bocho de todo eso. O sea, era el que comandaba todas las acciones, ¿no? Pedernera. Dicho por Muñoz, Moreno, Labruna. Que yo tuve la oportunidad de ir a cenar con él en dos oportunidades que aprendí enormemente, ¿no? Las cosas que me decía Labruna. Por ejemplo, yo recuerdo que le hicimos un homenaje en Grandes Valores del tango. Y entonces, bueno, lo fui a saludar para cuando terminó el programa. Y me dice, ¿ahora qué vas a hacer? Y le digo, y yo me voy a casa. No, no, te vas a cenar conmigo. Y bueno, imagínate, cenar con Labruna no era un hecho menor. Y entonces me senté a cenar con él y me dice, ¿vos sabés por qué respetan a un director técnico los jugadores? Le digo, no, la verdad que no. Me dice, ¿lo respetan cuando él juega? El técnico dice, era un genio que pateaba como pateaba yo, que lo ponía en cualquier ángulo. Me decía, Angelito, a ver, ponelo en el ángulo izquierdo. Pum, en el ángulo izquierdo. Angelito, ponelo en el ángulo derecho. Y dice, y una vez a Fillol, dice, yo le dije, escúchame, Pato, yo te voy a patear cinco penales. Si vos solamente te tirás para el lugar donde yo voy a determinar para patearte la pelota, yo ya me quedo tranquilo. Dice, pero, discúlpame, dice, pero yo creo que si te pateo cinco penales, nunca te vas a tirar para el lugar donde yo voy a patear el penal. Y bueno, y así fue. Dice que tiraron los cinco penales. Y el Pato se tiraba a la izquierda y la Bruna lo tiraba a la derecha. El Pato se quedaba parado y la Bruna se lo ponía en la izquierda. O sea, nunca le pudo atajar un penal. Qué grande. Un tipo bárbaro, la Bruna. Yo compartía con él todos los sábados con él y con Antonio Domínguez. Pero no de fútbol, sino en los burros, que parábamos en el parco de Salvador Zucotti. Que era el presidente de Chacarita en esa época. Me dice, ¿sabés cuando me despidió Diego? Me dijo, ¿vos sabés lo que es la felicidad? Le digo, no. La verdad que no sé lo que es la felicidad. Y a la felicidad, dice, es mujeres que corran poco y caballos que corran mucho. Esa es la felicidad, me dice. Sí, porque siempre yo le decía, que era una frase de Gardel, para nosotros mujeres ligeras y caballos lentos. Claro, claro. Y él lo decía y me contaba esa noche que el que lo acompañaba mucho era Pinino Manso. También, que también le gustaban los burros. Claro, que lo miraban de arriba del puente. O sea, Pinino, dice, tenía la gentileza de ir a jugarme los boletos. Dice, pero la carrera la mirábamos de arriba del puente, donde estaban las vías del tren. Dice, de ahí, de ahí íbamos. Y dice que una vez me contaba Labruna, tenía que jugar contra Boca, en la cancha de Boca, y faltaban 10 minutos para empezar el partido. Y entonces le decía a Pinino, escúcheme, dice, Ángel, vamos a llegar tarde. No importa, pagamos la multa. Dice, pero esta fija no me la puedo perder. Dice, la estoy esperando hace 8 meses. No, pero en los veranos en Mar del Plata, cuando transmitíamos el fútbol por Canal 13, y de golpe a la misma hora había, porque ya había carreras que se corrían hasta la noche, se acercaba Camarugras, porque yo tenía en el piso y le decía, decíle a Diego que me averigüe quién ganó la última. Ahora, cuando estás hablando de la máquina, y deslizás el nombre de Pedernera, me aparece en la memoria algo fantástico. Pedernera fue un jugador notable, de los mejores que tuvo la historia del fútbol argentino. Pero un ser humano tan comprometido con sus compañeros, que fue uno de los fundadores de futbolistas argentinos agremiados, y en la década del 40, mantuvo firmemente una huelga para defender los derechos de sus compañeros. Y ocurrió, coincidió, con un fenómeno político tremendo en Colombia. Claro, cuando se fueron en la huelga del 48. En el 48. En Colombia lo mataron a Jorge Lisset Gaitán, que era un líder muy especial, y se inauguró un tiempo brutal, tremendo para vivir, que se llamó la violencia. Se mataban en las esquinas, se mataban en cada lugar donde no podían. Y hubo dos personajes, uno el presidente de Millonarios, un club de fútbol, y otro un político, que dijeron, tenemos que encontrar algo para que la gente no se nos mate en la calle con la tragedia que estamos viviendo. E inventaron el fútbol. En Colombia no existía, a punto tal que ni siquiera estaban asociados a la FIFA. Y Pedernera fue el primero, aprovechando la huelga en la Argentina, de llevarse decenas de jugadores argentinos, que, por supuesto, no les producían ningún peso a los clubes argentinos. Se escapaban los jugadores, se iban a Chile, a Montevideo, y de ahí escapaban para Bogotá, para Cali. Y entonces armaron, parece mentira, lograron que el fútbol fuese popular. Y no existía, no existía. Había un equipo millonario que tenía solamente un colombiano, que era Zuloaga, que hicieron una gira por España. No estaban afiliados a la FIFA. Y los españoles se quedaron deslumbrados. Pedernera jugaba y Alfredo Di Stéfano también en ese equipo. A punto tal que el Barcelona se enamoró de Di Stéfano y se fue a Colombia y se lo compró a millonarios. Pero más hábiles los del Real Madrid se vinieron a Buenos Aires y se lo compró. porque el pase era de River. Era de River. Era de River. Pero bueno. Vos sabés que yo fui a cenar con Adolfo Pedernera en tres o cuatro oportunidades y me dijo algo que yo me quedé pensando, ¿no? Me dice, vos sabés que las comparaciones son necesarias y yo las utilizo mucho porque me ayudan a definir situaciones. O sea, él cuando conversaba no negaba comparar a Diego con Messi. No, él los comparaba. Dice, yo lo necesito comparar porque me definen situaciones. Ahora fue fenomenal como compañero, como solidario, con la cantidad enorme de jugadores que se llevó para jugar a Colombia, nunca cobró un peso ni un real. Es verdad. Esta historia la contó Julio Cosi, arquero de Platense, a quien él llevó para Colombia y que jugó en el equipo de millonarios y entonces eran muy amigos sus familias. Y entonces Julio Cosi le dice a su mujer pregúntale a la señora de Pedernera si le tengo que entregar algo porque las diferencias de lo que ganaban en Colombia, lo que ganaban acá era sideral. Cuando la mujer de Pedernera le hizo la transferencia de esta inquietud de Cosi, se enojó tanto que estuvo dos meses sin saludarlo. ¿Cómo se imagina le dice a Cosi Julio que yo voy a cobrar algo por hacer esta transferencia? No cobró un solo peso, un personaje y fundador de Agremiados que le dio la seguridad jurídica. Yo se lo creo totalmente porque era intachable en todo sentido, ¿no, Adolfo? Era un tipo intachable en todo sentido. O sea, tenía un concepto de las cosas que asombraba, ¿no es cierto? Como te voy a contar esta rápida, vos sabés que Amadeo fue el primer arquero en que puso la... ¿cómo se llama? Atrás de él puso los jugadores que tenían que estar haciéndole el aguante, ¿no es cierto? En un tiro libre. fue el primer arquero en que puso la... ¿cómo sale la palabra? La barrera atrás de él. Al revés. Claro, en vez de ponerla adelante la puso atrás en el área. Y él se puso adelante de la barrera. Tenía una lectura del fútbol, francamente. No, era una cosa excepcional. Vos imaginate en el año 92 escuchar eso. Yo le sugiero a todos los oyentes que si se quieren enterar algo de la historia profunda y en serio del fútbol argentino, busquen alguno de los libros de Alfredo Luis Di Salvo porque ahí van a tener la síntesis de todo lo que le ha ocurrido y lo que le está ocurriendo porque sigue trabajando con el mundo actual, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Y vos sabés que yo hice el libro de la vida de Riquelme que bueno, tuvo una actitud bastante encomiable. Riquelme me compró 60.000 libros para Boca cuando fue vicepresidente, no ahora. Y bueno, yo pongo todo en el libro y cuento cosas que son a veces duras para aceptar, ¿no? Como que él no le quería dar la pelota a Palermo para que no supere los goles, no sea el máximo goleador de Boca Palermo. Y entonces la hinchada lo fue a ver a la casa de Riquelme para que le dé la pelota a Palermo. Bueno, y le dice, mira, enfrente yo tengo a mi auto, si lo quieren romper, yo le doy la llave, lo rompen todo, total, mañana me compro otro. Es cierto, y se dio bueno la posibilidad hace unos días de volver a ganarle a Palermo. Y le ganó a Macri también, gran derrota. Y sí. No era una pelea Riquelme-Palermo, ¿no? Eran dos universos distintos, coincidió... No, eran dos universos distintos porque individualmente son dos tipos que realmente merecen el respeto de la gente, ¿no es cierto? De, o sea, en forma diferente. Palermo fue, yo le di un premio ahí en los 36 billares de la Avenida de Mayo y le dije a las 8 de la noche y 8 menos 5 me dice, ¿me podés esperar en la puerta? 8 menos 5 estaba en la puerta y él tocando bocina. Mira, qué bien. Si tuvieses, si tuvieses, pero a tu imaginación, que escribir un libro sobre Lionel Messi, ¿por dónde empezarías? Por la obra de caridad que hace Messi. Vos sabés que Messi construyó 19.000 escuelas en todo el mundo. Así es. y ahora y ahora se ocupa con los israelitas porque va a hacer ver a los ciegos. Porque él está haciendo una investigación muy profunda para que puedan ver los ciegos. O sea que Messi es una... Un tipo de trasplante de córnea, digamos. No, además de trasplante de córnea, él pone como una cédula en el anteojo para no operarte el cerebro y te lo pone en la frente y vos con eso podés ver. No, no, lo que está haciendo... Como si fuera una señal de televisión. Sí, lo que está haciendo Messi es una cosa sensacional, sensacional en todo sentido, en todo sentido. Las obras de caridad que hace Messi y que no son difundidas porque él está prohibido difundirlas, es maravilloso, es maravilloso. Sigue siendo el pibe de Rosario. Y sigue siendo el pibe de Rosario y quiere terminar su carrera en Rosario. Es una cosa increíble y bueno, y está enojado por ejemplo con el gobierno que se fue porque él compró los... muchas cosas para la respiración, para el COVID y está todavía en la aduana. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Entonces, él se sintió ofendido. Claro. ¿No es cierto? Y bueno, qué sé yo, que nada. Como por ejemplo contarte que a San Filipo cuando salió campeón en el año 59 le dieron de premio un auto fundido el presidente de San Lorenzo. Sí. Bueno, pero se conformó con llevarse un pedazo de la tribuna a la casa. Ah, sí, se llevó un pedazo de la tribuna a la casa. Que me decía que se sentaba con el viejo a ver los partidos en la memoria. Es verdad. ¿Cuánto te tenemos que agradecer, Alfredo Luis Di Salvo? No, yo les agradezco a ustedes porque lo más lindo de todo es poder charlar así con tranquilidad, decirnos cosas, contarnos episodios y es lo que te lleva de la vida, Julito. Nos has permitido zambullirnos en el mundo del fútbol. Muchas gracias y te veo... No, al contrario. Te veo con fútbol sobre el tablero. Para vos. Y que pases una hermosa Navidad y Nochebuena y... Y Año Nuevo y todo y que nos chupemos todos. Bueno, mucha suerte y muchas gracias por llamarme. Alfredo Luis Di Salvo, un enorme amigo nuestro, pero aparte es el periodista que más libros ha escrito sobre el universo del fútbol. Le tiene que dar el Guinness. Sí, 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 exactamente.